Vamos a empezar aquí hoy para esta mesa de violencias políticas contra las mujeres. Vamos a estar nosotras tres en la mesa y vamos a tener a dos compañeras que entran por Zoom. Se van a conectar un poquito más tarde, por tiempos, porque una de ellas está en Perú y me ha pedido conectarse un poquito más tarde. Os voy a introducir brevemente la mesa y después os voy a presentar a las compañeras que tenemos aquí que son las que de verdad pueden hablar muy bien sobre las violencias políticas que sufrimos todas las mujeres que ocupamos cierta parte del espacio público. Como ya sabemos, las mujeres sufrimos muchos tipos de violencia. Sufrimos violencia física, sufrimos violencia sexual, sufrimos violencia simbólica, pero también sufrimos una violencia política por ocupar espacios que tradicionalmente han sido de hombres y en los que reclamamos nuestro lugar y sobre todo en los que criticamos el poder establecido y criticamos el patriarcado. Creo que esto influye mucho con nosotras y con nuestros cuerpos y no puedo evitar acordarme de Bell Hooks que decía que ser un cuerpo de mujer y en su caso ser un cuerpo de mujer negra era estar en espacios en los que no están acostumbrados a que tú estés, en los que no respetan que esté tu presencia y tu cuerpo y tu cuerpo de mujer. Entonces, en esta mesa vamos a hablar de eso, pero también vamos a plantear las estrategias que vamos a tomar para no caer en el desánimo. ¿Cómo vamos a usar la sororidad como herramienta defensiva para mantenernos y respetar nuestro lugar público, nuestro lugar político, nuestro lugar como actriz, como humorista, nuestro lugar defendiendo los derechos humanos? Y todo eso lo vamos a hacer con estas compañeras que voy a pasar a presentaros ya para no perder tiempo y que luego podamos tener un debate. Un debate, por cierto, que se va a hacer mediante tarjetitas. Los que ya hayáis estado en otras charlas lo habréis visto. Los compañeros van a estar pasando tarjetas que luego subirán a mesa para que las ponentes puedan responder. Pues os presento primero a Pamela Palenciano, que ya creo que no necesita muchas presentaciones, pero por ahí una camiseta de su monólogo y todo. Pamela es actriz, directora y activista feminista, conocida por su monólogo autobiográfico No solo duelen los golpes, en el que Pamela, si no lo habéis visto lo tenéis que ver, narra una relación de violencia machista en una pareja de adolescentes y analiza muy bien cómo esas violencias que nos atraviesan dejan huella en nosotras y tienen repercusión en nuestras vidas. Vamos a tener también a la compañera María Martín, que está en el otro extremo de la mesa. Ella es activista feminista y abogada experta en derechos humanos, coordinadora de incidencia de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de los Derechos Humanos. Durante los últimos 15 años ha estado trabajando en América Latina en temas relativos a tortura, justicia, transiciones y protección a personas defensoras, siempre desde una perspectiva de género. Por Zoom nos van a acompañar la ministra de Mujer y de las Poblaciones Vulnerables del Gobierno de Perú, Anaí Durán Guevara, que es socióloga, política e investigadora de la red Classo, también doctora e investigadora en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e integrante de la Comisión Política Nacional del Movimiento Nuevo Perú. Vamos a tener también a Selay Gaffar, una activista política y feminista afgana que ha participado activamente en la lucha contra los fundamentalismos islámicos extremistas, defendiendo la igualdad de género y la justicia social durante las últimas dos décadas. Además es conocida por oponerse a la ocupación de su territorio por Estados Unidos y por la OTAN. La compañera que está aquí con nosotras ha sufrido una violencia, que nosotras por estar en este lado del mundo tenemos suerte de no sufrir. Ha sido amenazada y perseguida de muerte varias veces por los talibanes y de hecho sigue teniendo esta amenaza sobre ella. Entonces yo voy a pedir que tengamos consideración con lo que supone para una mujer de un país como Afganistán, con como están ahora las cosas, salir aquí y dar la cara y contar su experiencia. Porque creo que por suerte nosotras, las que hemos nacido aquí, no nos hemos tenido que enfrentar a eso y espero que no tengamos que enfrentarnos en el futuro. Y ya sin más doy paso a las compañeras. ¿De acuerdo? Pamela, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por haberme invitado. Es un lujo compartir mesa contigo, con las compañeras conectadas. Es que me violenta mucho estar en esta mesa. Sí, yo tenía que venir a decir cosas muy bonitas, ¿verdad? Y tenía que hacer unas preguntas de que, bueno, para no entrar en desánimo, proponer algo. Pero es que yo realmente no sé lo que necesito ahora mismo. En cuanto a decir colectivamente cómo podemos apoyarnos a las que somos más visibles, ¿no? Esto no es Afganistán, esto no es El Salvador, Centroamérica. Yo lo tengo muy claro. Pero a mí particularmente me está dando más miedo cuando vivía en El Salvador mi trabajo. Porque es lo que tiene la violencia instrumental, la violencia estructural, que lo que hace es que caigas en paranoia. Porque la violencia explícita en Afganistán o en México o en El Salvador, como es explícita, pues puedes como defenderte de ella, ¿sabes? Yo en El Salvador sabía por qué calles pasas y por cuáles no. Porque, pues sí, había una pandilla, entonces cuidabas tu cuerpo. Pero yo supuestamente vivo en un país libre, ¿no? Y en una ciudad libre como esta. Vamos, Madrid es lo más libre que hay en el mundo, ¿no? Entonces, estoy un poco asustada porque yo me tengo que ir corriendo. Esa es una de las cosas que le dije a las compañeras. Es que me da cosas, tener que levantarme antes porque siempre que yo participo en mesa, de público o con mesa, hay gente que se ha ido antes, digo, ¿para qué viene entonces? Yo tengo una agenda muy ocupada. Digo, pues no, venga, porque es feo. Le veo una falta de respeto a las compañeras y al público. Pero me tengo que ir porque tengo un monólogo en Navagala. Un Navagala. Ojo, qué nombre del pueblo, espérate. Vale. Eso. De Navagala Gamella. Es un monólogo que me han vetado esta semana y que lo voy a hacer en un sitio que no lo voy a decir en publicar a mí, no lo voy a hacer. Yo sé que estoy en un espacio de seguridad, pero no lo puedo decir. Pero bueno, donde voy es un sitio que he cerrado, que no es en mitad de la calle, porque se pensó desde las compañeras feministas de la sierra de hacer el monólogo en la calle. Vea, ahí viene la estrategia. Pues te censuran, pues nos vamos todas a la calle. Pues no. Ahora mismo, en el Estado español, en Madrid, no. Lo siento. Y lo digo no solo por mí, sino incluso por las compañeras, que no podemos ahora. La estrategia no es lo que hacíamos hace cinco años, ponemos el cuerpo. Me da igual como hicimos la Asamblea en Madrid. Acordaros cuando me vetaron el monólogo en la Asamblea, que nos fuimos todas allí. Ahora mismo yo diría no, ni por mí ni por las que me acompañen. Porque acuerpar, que no es una palabra mía, que mucha gente, como dice Pamela, mira, yo he colonizado esa palabra, he colonizado muchas cosas, ¿vale? Tengo un compañero centroamericano, acuerpar es una palabra de las compañeras mesoamericanas. Acuerpar es una palabra de respaldar y defender, que es lo que aprendí con ellas allí, que va mucho más allá de la sororidad. Porque acuerpar implica respaldar y defender a alguien que está expuestita, y hablo en femenino en este caso, porque sororidad me ha llegado mucha, mucha. No te preocupes, mira para adelante, hay como lo siento que te hayan vetado. Pues muy bien, cariño, pero es que yo no, lo he dicho veces, pero no se está entendiendo que lo que me está pasando a mí es un ataque al movimiento feminista. Lo que pasa es que lo encarnamos cuerpos más visibles. Pero es que yo empecé aquí cuando no había YouTube, o sea, que empecé con no solo ver los golpes hace 18 años. Y hace cuatro, que yo llevo cuatro años viviendo un estadio tras otro de violencia sistemática todo el tiempo. De 2017 a 2021 lo que ha cambiado es la intensidad de la violencia a la que me enfrento. 2017 fue la primera denuncia que se archivó, que no llegó a nada, era denuncia de apología a la violencia por un tipo de custodia compartida, porque yo en 2017 ya empecé a decir públicamente lo que pienso respecto a custodia compartida, SOS Papá y todos los grupos de maltratadores, porque hay maltratadores con sentencias de violencia machista que están ahora con una paternidad como el de Arcuri y el de Juana Rivas, que ahora les da por ser padres cuando ya… Y lo digo públicamente y lo estoy diciendo con miedo. O sea, que no estoy en Anacanistán y estoy diciendo esto, que es lo que pienso, que lo he dicho, que está grabado y lo estoy diciendo con miedo, porque sé la secuela y estamos en un espacio seguro, entenderme, pero es que parece cosa que no se pueden decir. Esa denuncia se archivó y recuerdo los ataques por Twitter de señores, o sea, de hombres muy adultos, pues con el típico insulto de Feminazi Orco. Ya está, pues Feminazi Orco es un insulto que yo ya tengo mucho callo con él. Qué lástima que tengamos que acostumbrarnos a esos insultos, pero bueno, me fui acostumbrando al señor, que me sacaba 10 años. 2017, 2018, 2018, el momento del feminismo en el Estado español. Hablo de Estado español porque sé que esto es a nivel internacional, pero en el Estado español acordaros que fue una huelga muy grande, una huelga, una manifestación, yo creo que ahí hubo un pico y que algo pasó para abajo después, que en las aulas yo era muy feliz de decir, jo, llevo trabajando tantos años con adolescentes en el tema de violencia machista y si están organizando menores de edad, organizan sus propias asambleas, qué cosa más bonita. Asambleas feministas, transfeministas, no mixtas, ocupaban los espacios. Ojo, qué bien, o sea, qué privilegio para mí participar en que los y las menores me muestren lo que vienen luchando mis ancestras, no yo, sino mis ancestras. Qué bonito, ¿no? 2018, sentía los mismos ataques por Twitter. Digo Twitter porque es importante ver por dónde vienen las redes, los ataques, porque eso… y ya en 2018 ya estaba por ahí este chico Sergio, que se llama Atero Blanco, que se hacía pasar por el oprimido, de que no podía dar la cara, porque él se tapaba su cara diciendo que si no a las feministas le íbamos a hacer daño, ocupando nuestros discursos, que ahora ya da la cara porque ya se ha hecho más valiente este chico. Este chico al cual yo he invitado a ver mi monólogo varias veces en persona, él dice que no, que ya lo ha visto muchas veces por YouTube y que él está dispuesto a tomarse conmigo un café, pero a ver el monólogo en persona, digo, pues entonces el café no va a estar, porque el YouTube es una cosa y el cuerpo es otra, por eso lo de acuerpar. O sea, tú estás en primera fila con todo tu discurso antifeminista, en primera fila, después del no solo, lo mismo te cambia, no digo que todo, pero a lo mejor piensa en algo porque has conectado con mi corazón y mi corazón con el tuyo, entonces a lo mejor desde ahí sí podemos hablar. Si no hay corazón conectado, yo no tengo ganas de hacer política. Yo desde aquí ya lo siento mucho, quiero corazón con corazón. Entonces este chico me hizo un par de vídeos y yo notaba ya que en las aulas, las chicas y los chicos jóvenes, sobre todo chicos jóvenes que seguían hetero blanco, al llegar con el no solo hacían un cuchicho de, es la del vídeo, de que ya había una resistencia en el aula. El personaje de Jaén, que es el personaje que yo más amo del monólogo, que es el que hace, maestro, que me pregunta cosas que el público está deseando de preguntar, este chico era uno, ahora son diez. Y bueno, el otro día era una clase entera, que eran treinta, en el oriente de la torre. Eran treinta, que no pararon todo el monólogo, boom, boom, de estar molestando. Que como criatura adolescente yo lo puedo entender, porque es muy incómodo lo que estoy planteando, pero no es porque estaban incómodos por lo que yo planteo, sino porque ya vienen a los estrenaditos de casa. Y cuando digo de casa no me refiero a su familia, me refiero a las redes sociales, ¿vale? En 2019 vino la segunda denuncia, apología, no, maltrato a menores, me han dado de más me duele, de que mi monólogo maltrata a los menores, porque según esta gente que me denuncia, Asociación de Españoles contra la Corrupción, que todavía existe, que es un tentáculo de Vox, decían que yo maltrataba a los menores porque a los chicos lo hago sentirse mal porque digo que los hombres son malos, y a las chicas las confundo porque le hago creer en su adolescencia que crezcan con la idea de que los hombres son malos por naturaleza. La denuncia se archivó. Esta denuncia tuvo un polín más de recorrido hasta que se archivó, recogimos el papel, fue como, uy, casi que 2020 quieren poner el pin parental, sobre todo en la Comunidad de Madrid, el pin parental, ya sabéis el debate que hubo, y Vox utiliza a dos compañeras sexólogas de La Rioja, a mí, y a dos imágenes de performance en Canadá como que nos querían poner como cara de que tenemos que poner un pin parental por culpa de esta gentuza, que soy yo, las compañeras de La Rioja y otras cuantas. Me vetan el monólogo de la Asamblea, hago el prólogo en la Asamblea, llega la pandemia, bueno, pues todo se recrudece mal, ya sabéis, y en 2021, pues hasta el 25 de mayo, hombre, yo notaba cosillas en Twitter siempre, siempre había algo de movimiento que se iba sumando el Dallas, el hetero blanco, con sus vídeos y tal. Pero ya el 25 de mayo, la señora Alicia Rubio Calle, diputada de la Asamblea de Madrid, autora del libro El feminismo es un cáncer, a la cual yo he dicho públicamente que responsabilizo cualquier cosa que a mí me pase, porque es como el asesino de monseñor Romero, fue uno que pegó el tiro, pero fue otro que lo pensó. O sea, esta señora me saca el 25 de mayo un Twitter, un tuit, donde le dice, no directamente al Ayuso, pero le dice, como Ayuso había dicho que en sus aulas en Madrid no había basura ideológica feminista ni LGTBQ, le dice la otra, pues fíjate que sí hay, porque esta mamarracha, mamarracha me dijo públicamente, tiene basura ideológica en las aulas. O sea, que no le dijo Ayuso, pero que el Twitter analizado era una cosa entre políticas, que es lo que me han metido, pues en política. De partido, porque yo hago política, no de partido, hago política desde el feminismo y desde el teatro, porque creo que es un lugar muy bonito para habitar y hacer política. Entonces, esta señora saca este tuit, pero con un vídeo sacado de contexto que me ocurrió hace dos años en Linares, un encontronazo muy habitual que me pasa con la adolescente, o sea, que yo no me lo vivo como Ayuso, es que tres adolescentes se me salieron, no, es que se me salen del monólogo, que ahora se salen más que antes, eso sí es. O sea, que antes era como, era muy novedoso escuchar a alguien hablar de violencia machista que lo vivió en primera persona de la adolescencia, ahora ya no es novedoso, ahora ya es adoctrinamiento. Entonces, este vídeo, yo me he intentado, hoy decía, era Ancho Varela, ¿no?, en la Mesa de Humor y Feminismo, con Alicia Murillo, que está aquí, decía ella, me he preguntado, y a Alicia también le hemos hablado, de preguntarnos por qué nos odian tanto, porque es una pregunta, ¿qué tendré yo para que me odien tanto? Así como muchas me decís, sí, Pamela, pero quédate con todas las que te queremos, que yo lo agradezco, pero que es que luego mi cuerpo por la noche ya lo habito yo con mi pareja, mis criaturas, mis perretes, y luego ya el amor… ¿Por qué me odian tanto? Pues porque encima estoy reivindicando, es que no es que lo sea, es que reivindico que vengo, y eso que soy heterosexual, que si fuera bisexual y lesbiana, yo no sé si estaría en esta mesa sentada, también yo lo digo, porque me hubieran dado una paliza ya. Porque no solo, soy un cuerpo hetero, soy hetero, pero yo tengo un cuerpo no heteronormativo, reivindico la clase obrera de la que vengo en mi lenguaje, no es que sea malhablada, no, no, querida, no soy malhablada, es que soy choni, y he estado mucho tiempo avergonzándome, vengo de ahí, y por más carrera que haya estudiado, ese es mi sitio, vengo de ahí, y no pasa nada, no me avergüenzo, ni lo veo, las chonis también estudian carrera, con becas, aquí estamos. Es que me pongo nerviosa, están en esta mesa, porque nunca me invitan a hablar en serio, siempre estoy haciendo el monólogo, porque como que, ¿sabes? Estoy hablando en serio. Encima, orgullosa de ser andaluza, de que sí, cuando me dicen, si es que hablas muy rápido, hablo andaluz, y ya está. Entonces, como en el mainstream no hay andaluz presente, pues os cuesta escucharnos hablar, pero hablo andaluz. Luego, encima, apoyando a Juana Rivas abiertamente, apoyando a las madres de Infancia Libre, porque si apoyara a Juana Rivas te juega el cuerpo, cuando apoyas a Infancia Libre, a María Sevilla y a Patricia, apoyar a estas mujeres que, ¿sabes? Que estaban condenadas por organización terrorista y que secuestraron a sus hijos, y yo las apoyo abiertamente, o sea, es que son muchas cosas. Para colmo, encima, tengo un compañero centroamericano, cágate ya, o sea, como la que está con un sudaca. Soy madre, mi niña es mi niña de corazón, para ello soy la madrastra. O sea, es que tengo todos los elementos como para que... Y encima titiritera, ya, el acabose. O sea, que hago feminismo a través del arte. Como muchos elementos, pensar por qué me odian, pero si yo... Mi pregunta es, ¿por qué todo el tiempo tengo que personalizar esto yo también? Estoy entrando en su juego, estoy viéndolo como un ataque personal. Pues porque a la hora de la respuesta feminista colectiva, nuestro movimiento, compañeras, está un poquito quebrado. Por tanto, por muy mal que te caiga una compañera o que no esté de acuerdo con su trabajo, yo ya he dicho públicamente, mira, voy a hacer una estrategia, fíjate, decía yo que no, pero la tengo. Si nos caemos mal públicamente, ¿podríamos, por favor, dejar de decirnoslo? En el sentido de, si hay una compañera expuesta a un ataque de machirulo, y no solo ultraderecha, que todo el mundo piensa que solo me ataca a Vox, a mí me ataca gente supuestamente liberal, de izquierda, que son antifeministas, y también me hacen vídeos. ¿Podemos, por favor, si hay una compañera tan expuesta, no decirle públicamente ese es tu karma por apoyar el tema queer? Por ejemplo, ¿podríamos públicamente no decirnos esas cosas? Por muy contentas que nos pongamos que una compañera que de repente la odiamos, o que nos cae mal, porque algunas noto que les caigo mal, y otras que me odian, cuando eran mujeres que me querían mucho hace diez años. Públicamente creo que no es el sitio. Yo no digo de lavar los, yo no soy de lavar los trapos sucios en casa, soy de pensar en estrategia. Y, desde luego, la mejor estrategia es decirlo en público, no lo es. Porque luego vienen los machirulos a mí a aplaudirme de, tú ni tus compañeras te quieren, o sea, que algo mal harás. Algo mal estás haciendo. Algo mal estoy haciendo, que la culpa que yo tengo hoy, que yo sé que no la tengo, pero que yo tengo un cuerpo criado en la culpa, el monólogo de Nava Galameya se ha censurado y se ha censurado por consecuente de al lado dos días, todas las jornadas. Hay compañeras de trabajo que han perdido su trabajo este fin de semana por toda la polémica alrededor de nosotros, ven los golpes. Es lo que genera el maltratador. Cuando pensamos en el maltratador lo tenemos como muy claro. El maltratador me refiero en relación hetero, hombre-mujer, no, de violencia machista. El maltratador genera culpa. Pues eso es lo que ha generado esta gente en mí, me ha generado culpa de que yo ahora diga, ah, claro, como por el monólogo salía una en redes, no sé qué, pues ahora todas las compañeras han perdido el trabajo por mi culpa. Hostia, es que estamos hablando de niveles, lo que tiene la violencia que te genera como ruido, como culpa. Y decir en público esto, y que ya compañeras, porque me han dicho comentarios en público muy feos, de eso, de que esto te viene por tu karma, porque tu monólogo ya no es feminista, es cuerista, porque tú estás del lado del movimiento LGTBQ, tú ya no eres feminista. Le he pedido por privado el teléfono, para hablar por teléfono, me han dicho que las estoy acosando. Compañeras, nos acosa a los machirulos. Si yo te doy mi teléfono, no te estoy acosado, te estoy diciendo que no quiero hablar en redes de esto, que tengo un corazón y un cuerpo que me está vibrando, cuando veo tu nick en Twitter, que sé quién eres, que no es, te estoy pidiendo por favor que hablemos por teléfono. Es que me estás poniendo palabras que yo no he dicho, que yo mismo no lo hago, no nombro la palabra cuida en ningún momento. Yo hablo de privilegio y de poder. Y cuestiono el poder. ¿Qué pasa? Que al cuestionar el poder, cuando yo empecé a no solo ver los golpes, yo era muy bonita porque hablaba solo de Antonio. Y me centraba en mi relación de violencia con Antonio. Y ahí era… Luego empecé a decir ya, uy, es que Antonio lo genera un sistema. Vale, uy, está hablando de un sistema. Uy, qué grande. Pero encima me voy a El Salvador, vivo ocho años allí, me doy cuenta de lo que significa ser blanca en este mundo y empiezo a cuestionar la colonización, el feminismo hegemónico, la blanquitud. Entonces, ya estás cuestionando mucho. Y la compañera lo que me dice es que estoy mezclando cosas. ¿Qué hago a ser eje? Pero es que no estoy mezclando cosas. Estoy diciendo que lo que me pasó a mí con Antonio tiene que ver porque hay un sistema de dominación que no solo es patriarcal, que es colonialista, racista. Entonces, no estoy mezclando cosas. Mi monólogo sigue siendo el centro mi historia con Antonio porque mi centro sigue siendo prevenir la violencia machista en adolescentes. Ese objetivo yo nunca lo he perdido. Nunca. Y no lo voy a perder. Ese es mi objetivo. Si la gente adulta se incomoda, pues me parece estupendo. Pero es que mi idea de incomodar es porque hay gente de 15 años hablando de eso también. Es que hay chicas y chicos muy jóvenes que hablan de colonización y hay gente racializada muy potente en las aulas, que se nombran, no sé. Entonces, claro, todo esto me ha traído a que si yo tengo que decir al feminismo, al movimiento feminista más que al feminismo, porque sí, no somos un único movimiento, tenemos pluralidades, decir qué puedo plantear como estrategia, pues no lo sé, compañera. Yo no lo sé. Yo lo que sé es que yo ahora me cojo mi coche sola y me voy a este pueblo donde me va a recibir esta profe de teatro, pero me voy yo sola. Porque yo justamente mi marido está con mis niños y mi hermana está desconectando de esta violencia que le está afectando también y necesito que mi hermana esté fuerte a nivel psicológico y físico para que el tiempo de gira que me queda me cuide. Y mi hermana tiene que respirar. Yo no puedo tener a mi hermana todo el día entenderme. Podría pedirle esto a una amiga, que me acompañara una amiga al pueblo, pero también quiero cuidar a mi gente y también quiero tener autonomía. Quiero ir sola. ¿Por qué no puedo ir? Pues voy y voy con el susto de que ya se ha dicho que hay gente esperándome. No lo sé si de aquí a un rato va a cambiar la historia, pero ¿qué puedo decir al movimiento que hagáis con respecto a eso? No lo sé, querida. Lo que sé es que yo sola no puedo, creo que ninguna tendría que enfrentar esto sola, creo que no es justo que lo enfrentemos sola y que cuando lo veamos como ataque al movimiento quizá nuestra reacción viene desde otro sitio, no tanto desde aquí. De que yo a esta sí la apoyo porque me cae bien, pero como a esta no me cae bien, ¿cuántas compañeras mías hay que su discurso no me parece o no me caen bien? Pero si yo hubiera algún ataque de esta manera, yo no le daría la espalda. Es que yo hasta… O sea, que a compañeras no se lo he dicho en público porque tampoco me quiero exponer porque del otro lado también me vetan que digo, mira, públicamente, no te voy a decir en un Twitter que te apoyo, pero te he mandado un WhatsApp de seis minutos diciéndote que siento mucho que tú estés sufriendo el ataque, ¿no?, de gente que te ha sentido atacada por gente trans y no sé qué. Oye, lo siento, pero públicamente no te lo voy a decir porque es que estoy todo el rato como muy expuesta y estoy cansada de estar expuesta. Y lo que consigue la violencia es que muchas de nosotras pensemos en retirarnos de esto, que es una cosa que yo estoy valorando ahora. Estoy valorando echar pasos para atrás y no lo de coger impulso, de echar pasos para atrás para coger impulso, no quiero retirarme. Me han preguntado muchas veces estos días que qué necesito. ¿Sabéis qué necesito? Que me den un sotanillo, así si es en Cádiz mejor, una casa con un sótano, ¿vale?, que tenga unas buenas ventanas, que me entre aire, que me entre luz, una buena cocina para hacer pucheros y recibir cada cuatro o cinco días a un grupo de adolescentes entre 12 y 18 años para montar obras de teatro con ellos y con ellas. Eso es lo que yo necesito. Y que ni siquiera yo tenga que lidiar con recibirlos en la puerta, con su familia, sino que los adolescentes entren ahí y yo solo me preocupe de enseñar teatro. Eso es lo que yo quiero. Porque he encontrado que es el único camino de hacer resistencia política de feminismo y de resiliencia cuanto antes mejor. Porque estar tan expuesta como estoy, creo que yo, o cualquiera que esté a estos niveles, porque, claro, con la compañera Berta Cáceres, a la que tanto he admirado y que la he tenido muy cerca en El Salvador, entendía su lugar y lo que la activista de Derecho Humano en Mesoamérica. Pero es que yo supuestamente estoy en otro sitio, digo supuestamente, porque aquí la violencia es mucho más sutil y perversa. Y lo seguiré diciendo, la peor violencia es radiactiva, es como el wifi que ni se ve ni se toca. Y esa es justamente la que yo estoy enfrentando en este momento. Pues aquí parece que la loca soy yo. O sea, que yo me estoy inventando que gente me persigue, me pinchan el teléfono. Como que todo está quedando en mí porque cuando la violencia es muy explícita todo el mundo te acompaña. O todo el mundo sabe que te han dicho que hay una amenaza de muerte real. En mi caso ha venido todo por Instagram en estos últimos meses. Y de Twitter a Instagram, ¿sabéis lo que hay? Un salto generacional. Ya no son señores los que me amenazan. Son chicos de 20 años. Eso es lo heavy que tenemos. Entonces, esa es la preocupación de ver que si hay que llegar a las aulas para poder educar en feminismo que no sea un riesgo y trabajar con miedo como trabajé ayer con un grupo de 60 adolescentes que menos mal salió muy bonito. Eso sí que es muy esperanzador. Que venían cinco chavales que estaban esperando que acabara el monólogo para gritarme. Me dijeron te queríamos gritar porque te hemos visto en TikTok en el trozo este sacado de contexto te queríamos gritar y estábamos esperando a que terminaras para liártela. Y levantó la mano el tío y dijo yo ahora mismo lo que tengo ahora es darte un abrazo. Digo, pues eso cuéntalo en redes de que tú justamente después de ver el monólogo entero y con tu cuerpo ahí te ha cambiado. O sea, que las redes no lo es todo. Entonces, creo que hay cosas bonitas que están por venir pero en este ruido de violencia yo no puedo sacar lo mejor de mí. No puedo sacar el mejor consejo. No puedo sacar la mejor estrategia. No tengo ni idea. Solo deciros que de verdad que no... por lo que le dije a la concejala de Navagalameya que me llamó el otro día para decirme que el monólogo no iba por polémica y que me puse muy nerviosa y a llorar le dije lo que te deseo es que nunca te pase lo que me estás haciendo tú a mí. Que nunca nadie ponga entredicho tu trabajo. Te deseo que nunca te pase porque es horrible. Que ahora de repente tu trabajo esté entredicho porque generas polémicas. Pues os deseo que nunca os pase y que de verdad el acuerpe no sea sororidad. Sororidad bien pero acuerpe entre nosotras y que cuando veáis a una compañera que la ataquen no le pidáis por favor encima que necesitas todo el tiempo. Que se puede currar desde otro sitio también que no... Me puede preguntar qué necesito, qué quiero comer pero no qué quieres que hagamos por ti. O sea que... No sé, que también puede venir de otro lado esa respuesta. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Pamela de verdad por venir tú también a contar esta situación y es que es muy cierto lo que dices. Cuando no vemos la violencia física parece que no está. Es lo que nos ha pasado siempre a las mujeres, ¿no? Hasta que no pegaban alguna o la mataban nadie creía lo demás y es muy fuerte que esto esté pasando aquí y la verdad que lo que me sale ahora es decir nos vamos contigo en el coche al monólogo todas y acabamos desde allí. Espero que vaya bien, que no haya nadie esperándote y de verdad muchas gracias por sacar un ratito para venir aquí. Aunque te tengas que ir creo que es muy importante que puedas contar esto aquí, que podamos escucharte y que de verdad no te sientas sola. No lo estás. Gracias. El día 20 todas con ella. Gracias. Solo apuntar eso sobre el día 20 de octubre esperaros, ¿vale? Que no sabemos si es bueno que vengáis todas o no. Lo vamos a decir seguramente dos días antes esto lo va a marcar mucho mi abogada, ¿vale? Va a saber si es mejor que venga un grupo como la otra vez chiquitito o que haya una gran concentración. No sabemos por dónde están respirando. Entonces, el día 20 si no venís físicamente con nosotras a la puerta del juzgado que podáis estar de otra manera. Eso, ya lo iremos contando. Gracias. Vale, vamos a tener ahora por Zoom a Nahí Durán, la ministra de la Mujer de Perú. No sé, compañeros, si está todo listo. Perfecto. Perfecto, Nahí, cuando quieras. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Mucho gusto de estar con ustedes. La verdad, son días muy agitados aquí en Perú. no quería dejar de participar aunque sea unos minutos en esta mesa, en estas jornadas de discusión que ustedes están organizando y que son tan importantes para discutir la democracia y la participación política sobre todo de las mujeres. Cuando me ponían el tema de violencia política automáticamente acá hablamos de violencia política para referirnos al conflicto armado que vivió el país entre el 81 y el 2000. Luego fue entendiendo que eran más, abarcaban bastante más temas que creo que básicamente tienen que ver también con el acoso político, el hostigamiento que sufren las autoridades. Es una, digamos, una relación inmediata que hacemos en Perú. Hablamos de violencia política y automáticamente hablamos de eso. De hecho, la Comisión de la Verdad habla de violencia política y tipifica así el tema. Entonces, claro, no quise enfocarlo de eso porque fui entendiendo que el panel iba más allá de eso, pero sí quería puntualizar algunos temas que tienen que ver con cómo ha ido evolucionando la política en Perú, en especial para la participación de las mujeres, lo que hemos llamado aquí el acoso político, que es una forma de violencia política contra las mujeres que participan en política, tanto candidatas y todo lo demás como autoridades, ¿no? Autoridades mujeres que todavía además son muy pocas en el país. Entonces, en esa línea, primero que nada, compartir esta reflexión que escuchaba a la ponente anterior, la exposición, las dificultades, los obstáculos que tienen que pasar las mujeres. En el caso peruano, por ejemplo, hemos pasado por diversas etapas, ¿no? La primera, quizá para no irnos muy lejos, yo quería situarme en este momento de crisis de régimen que estábamos viviendo, el régimen que se impuso en 1992 con el autogolpe de Fujimori que implantó el neoliberalismo, que se constitucionalizó además en una constitución neoliberal, abre un ciclo de participación política, por un lado, ¿no? Abre, se crea el Ministerio de la Mujer, lo crea Fujimori en el 95, en el marco de Beijing, por un lado institucional abre ciertos canales, pero, digamos, desde el lado de la participación y desde el lado sobre todo desde el protagonismo y la democratización, cierra otros, ¿no? Son años muy duros, por ejemplo, es el tiempo en que se dan las esterilizaciones forzadas, en una política de esterilización forzada para mujeres, sobre todo, campesinas, mujeres quechua hablantes, eso, por ejemplo, como parte de una política de Estado que hoy está judicializada incluso, ¿no? Entonces, y por supuesto que tuvo la complicidad de la clase política desde entonces. Entonces, tenemos esta arquitectura institucional que se va armando por un lado con el Ministerio de la Mujer, con algunas otras normas, y también a la vez un gobierno autoritario que lleva adelante una política neoliberal bastante violenta que avanza en términos tanto de este tipo de políticas de esterilización forzada como también políticas de despojo frente a los territorios con el avance de la industria extractiva, ¿no? Que luego a partir del 2000 cuando se cae el fujimorismo pero continúa el marco legal constitucional que se instala, o sea, el régimen continúa, se agudiza con los precios de los commodities, ¿no? Ahí va a haber una resistencia muy importante frente al avance de la industria minera, de la industria extractiva, donde las mujeres van a tener bastante protagonismo, hay casos emblemáticos como el de Máxima Cuña, que es una campesina de Cajamarca que se enfrenta a este avance del capital. Entonces, eso como para contextualizar un poco lo que ha venido siendo este, digamos, esta esta configuración del régimen neoliberal que se impone, ¿no? Y en el cual distintas violencias van a estar permanentemente amenazando. Hay también a la vez, como decía, en el terreno más institucional este afán de poder ampliar posibilidades de participación van a darse una ley de cuotas para poder fomentar la participación política de las mujeres, sobre todo en el espacio local. En el año 2012 se da la primera ley de cuotas, son cuotas que van a los partidos, no van directamente a los escaños, se da una primera ley de cuotas que obliga a los partidos políticos a poner una cuota de género, de juventud y de etnicidad, ¿no? para promover la elección de líderes indígenas, de mujeres y de jóvenes, que sin embargo tampoco tiene los efectos esperados, ¿no? Y ahí quiero llegar con la reflexión sobre los niveles de violencia que tienen que enfrentar las mujeres que están en política y que son un desincentivo importante para su participación, ¿no? De hecho, en este momento en el Perú de 25 gobiernos regionales, subnacionales, no hay ninguna autoridad mujer, todos son hombres. Y de los gobiernos locales, de las autoridades distritales, que es la circunscripción geográfica más pequeña, más cercana a la población, son 1.700 distritos, solamente fueron electas 95 alcaldesas, ¿no? Menos del 5%. Y además de, bueno, con la pandemia murieron casi 20 alcaldes, entonces ahora son un poquito más, son ciento y tantos, pero no llegan ni al 10%, ¿no? Entonces eso nos da una idea del bajo nivel de participación que existe, ¿no? Y que esta última campaña, esta última elección también se vio muy, de manera muy gráfica, el nivel de violencia que se despliega, de acoso político, de permanente hostigamiento hacia determinadas candidaturas, sobre todo femeninas, con argumentos obviamente patriarcales, que responden además en nuestro caso a una interseccionalidad muy fuerte entre género, raza y condición social, ¿no? Entonces, esta interseccionalidad es clarísima para, al momento de visualizar y de ver qué tipo de violencia se ejerce y quiénes son esas mujeres que tienen que soportar más esa violencia y por qué justamente terminan siendo mucho más excluidas de la arena política, digamos, entonces eso creo que es fundamental de tener en cuenta y además en términos de quienes desde la izquierda por ejemplo aquí en los partidos de izquierda donde ha habido también importante liderazgo de mujeres jóvenes candidatas han sido y son de las que están más permanentemente expuestas a esta violencia, ¿no? Aquí como para compartir algunos datos el Centro de la Mujer Flora Tristán hizo un estudio que determinó que dos de cada cinco mujeres autoridades sufrían acoso político, ¿no? Esto que nosotros llamamos acoso político a este permanente hostigamiento que puede ser a través de los medios de comunicación, a través de acciones directas frente a las mujeres, ¿no? Y generalmente los que perpetraban este acoso, este hostigamiento eran presidentes regionales, alcaldes, gente de su mismo entorno, ¿no? Además determinó que los actos discriminatorios contra las mujeres que se desempeñaban en un cargo político como las alcaldesas, regidoras, concejalas o presidentas regionales estaban siempre tendiendo a coaccionar su participación en la toma de decisiones, ¿no? Pese a que son autoridades electas este tipo de acoso, de violencia las terminaba restringiendo en sus funciones, ¿no? Para ir a ese plano que me parece fundamental porque es ahí en el nivel local donde se gesta, digamos, el núcleo de poder, además, que se quiere construir, que se quiere democratizar y donde las mujeres deberían tener un primer paso a la participación, tenemos este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, para abril de 2014 se reportaron 51 testimonios de acoso político y el 55% de las afectadas eran a su vez autoridades locales, ¿no? Y integraban alguna organización política. Entonces, es muy gráfico de cómo las mujeres en general tenemos que enfrentar este tipo de situaciones para llegar a ser electas durante las campañas electorales, por ejemplo, que son momentos de mucha exposición mediática, o una vez que ya están en el cargo, ¿no? Y es un poco eso lo que expresaba este estudio, ¿no? Lo mismo para ir al tema de las candidatas, ¿no? De 503 candidatas encuestadas en las elecciones del 2016 demostraron que 133 de estas mujeres fueron víctimas de acoso político, agresiones que habían sido cometidas por miembros de otras organizaciones políticas o por miembros de sus mismas organizaciones, ¿no? Para terminar con el tema de las autoridades electas, por ejemplo, aquí había un caso que yo pude acompañar en ese tiempo de una regidora que ella denunciaba, no sé si se ve lo que estoy compartiendo. Sí, sí se ve. Ella denunciaba este maltrato de que había sido víctima, ¿no? Y obviamente, como decía, esto como un desincentivo permanente para poder participar luego en política, ¿no? Ella había sido víctima de discriminación, ella se viste así, era regidora, electa, autoridad electa, y el mismo alcalde de la municipalidad y los funcionarios le pidieron que se vista bien, ¿no? Que deje este tipo de vestido porque no era el que se utilizaba para las fiestas de Arequipa, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, un caso que trascendió, digamos, pero así muchos ahora en el ministerio, yo escucho mucho de estos casos, ¿no? Donde sí permanentemente las compañeras, las mujeres tienen este tipo de quejas, ¿no? De cómo poder ellas mismas llevar adelante una gestión, una función pública sin este tipo de discriminación, de violencia permanente, ¿no? Eso como para graficar un poco la situación que actualmente se vive, hay una ley de acoso político que fue promulgada en Perú hace algún tiempo, lamentablemente no es, no tiene capacidad sancionadora, que es un tema que permanentemente tenemos que enfrentar en este tipo de reglamentaciones, desde el ministerio, por ejemplo, se formó la mesa de trabajo para garantizar la participación política de las mujeres, para evitar estas situaciones de violencia, y en esa mesa se ha avanzado poco todavía, y estamos viendo también ahí cómo se puede garantizar una participación política mucho más libre de violencia, de acoso, de hostigamiento, sin este permanente discriminación entre las distintas autoridades locales, como decía, tanto electas como cuando están ellas previa a la elección, ¿no? En el caso peruano, eso además con un efecto directo en la baja, en el bajo porcentaje de mujeres que pueden ser elegidas autoridades, ¿no? En el caso, como decía también al comienzo, para hablar un poco de las mujeres que hacemos parte de organizaciones de izquierda, esto también es una práctica muy, muy frecuente, ¿no? De hecho, esta última elección que fue básicamente una elección muy reñida, muy ideologizada, ¿no? Además con una fuerte carga de enfrentamiento entre dos organizaciones bastante contrapuestas en términos de proyecto de país, por ejemplo, mucho acoso en muchas acciones violentas en la primera vuelta contra la candidata Verónica Mendoza, acá usamos una palabra que se llama terruqueo, que se usa mucho para digamos, acusar de terrorista a la otra persona, haciendo alusión justamente al periodo que decía yo de violencia política que vivimos en los 80, ¿no? Y que trae a la luz a Sendero Luminoso sobre todo, es una manera de descalificar toda lucha social es terruqueándolo, ¿no? Deciéndole terrorista, entonces eso estuvo a la orden del día por parte de los grupos de poder que a la vez manejan todo el monopolio mediático, ¿no? Lanzan esta campaña, terruquean y luego no hay la misma posibilidad de las mujeres sobre todo de defenderse, ¿no? argumentar o desmentir, ¿no? Entonces eso se ha hecho una práctica muy frecuente que a la vez como decía inhibe también la participación de las mujeres y creo que ahí no hay ley de cuotas o de participación o de escaños reservados que valga, ¿no? Porque si el terreno de participación de las mujeres es tan hostil y tan violento no va a haber esa posibilidad de incursionar en la arena política, ¿no? Va a ser a las dificultades que ya tenemos que enfrentar de lidiar con todo el tema de los cuidados, de poder organizar la vida privada, la vida en familia para poder dar un paso y estar en los asuntos públicos. Se le agrega toda esta carga de violencia, de agresividad es mucho más difícil, ¿no? Otro caso emblemático que estamos abordando ahorita es del Ministerio de una alcaldesa en Puno, en la zona Aymara, donde además hay rondas campesinas, las rondas ante la inseguridad ciudadana son espacios en los cuales la comunidad misma vigila, supervisa que no haya robos, ¿no? Muchas veces se aplica en el castigo físico también, vigilan que las autoridades no cometan actos de corrupción, ¿no? Y en esta localidad donde había una alcaldesa electa las rondas habían decidido que la alcaldesa no estaba cumpliendo bien su función, lamentablemente el exesposo de la alcaldesa era el jefe de la ronda, terminó ella siendo golpeada en público, humillada, ¿no? Y una situación muy indignante, ¿no? Que también se entrecruza, como digo, este orden patriarcal que organiza la comunidad y la ronda, que es muy útil porque definitivamente la policía no llega muchas veces, pero que a la vez está siendo usado, utilizado para hostigar y cometer actos de violencia contra las autoridades mujeres, ¿no? Y obviamente luego de eso también, como digo, el desincentivo o la la exclusión de la autoexclusión de las mismas mujeres de estar en el terreno político cuando es un ambiente tan hostil, ¿no? Eso como para graficar un poco los temas que estamos tratando. A mí que llevo dos meses en el ministerio me ha llamado mucho la atención la cantidad de las 103 alcaldesas que se han tenido que recibir casi a 20 y además a la organización que ellas han formado la Red Nacional de Mujeres Autoridades a la RENAMA porque es una constante, ¿no? La agresividad, las denuncias que ellas tienen que enfrentar dentro de los consejos locales, la prepotencia, este tipo de discriminaciones del vestido que usan, de la lengua que hablan, las actividades que les dan muchas veces otros, sus pares, los regidores, ¿no? Como limpiar el local, etcétera. Entonces, ese es un tema que estamos tratando de verlo con mucho más detalle, ¿no? Destacar eso, ¿no? El derecho que ellas tienen de participar y cómo hacemos para que, por lo menos en este gobierno que se propone ser mucho más democratizador, puedan estar las mujeres ejerciendo poder desde sus localidades y en todo ámbito, ¿no? Eso tuvo para también empezar en el nivel local, ¿no? Y bueno, creo que ya desde los cargos que ejercemos, o que me toca ejercer a mí ahora también, es permanentemente un desafío y un ejercicio de convivencia política enfrentar a la violencia que ejerce la oposición, ¿no? Y que sí, efectivamente, tiene un sesgo muy fuerte en términos de descalificar a las autoridades, no necesariamente por su trabajo, por sus relaciones. En el caso mío, por ejemplo, el eje de muchos ataques no ha sido yo ni mi trayectoria política, sino, por ejemplo, quién fue una pareja mía, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, creo que y que tratamos de hacer que la ley de acoso político pueda responder, encuentra mucha dificultad, ¿no? Como digo, la capacidad de sanción, la capacidad de poder, digamos, tener un nivel de sanción, a quienes cometen estos actos es todavía muy, muy poca, ¿no? En esa línea sí me pongo más en el plano de la militancia y de cómo desde las organizaciones políticas, los colectivos feministas, las organizaciones, el movimiento social en general, podemos ir haciendo que se tome conciencia y se pueda ampliar en avanzar, ¿no? Y en poder hacer la política, la actividad política en general un lugar seguro para las mujeres, ¿no? Donde podamos desarrollarnos exactamente con las mismas posibilidades en que se desarrollan, se desenvuelven los hombres, sea como candidatos, como militantes, como activistas, o ya como autoridades selectas, ¿no? Entonces, en esa línea es algo de lo que estamos trabajando, tanto desde mi organización en Nuevo Perú como ahora desde el gobierno. El presidente Pedro Castillo fue muy criticado al comienzo porque también dentro del gabinete con este tema de la paridad solamente habían dos mujeres de 19 ministras, esta situación ha cambiado el viernes que hubo un cambio de gabinete. Entonces, por ahí también tomando conciencia de que esta presencia de las mujeres debe ser a todo nivel, sí, debe haber una mayor paridad, pero también debe ser una paridad que exprese un compromiso con la participación política, con el protagonismo político, y con un protagonismo político, además, que avance en cambios radicales para la presencia de las mujeres, ¿no? Para la posibilidad de participar, de estar en todos los espacios, ¿no? Por eso, más allá de el número, de la cuota, del escaño que se reserva y de la, son las condiciones que se dan para esa participación y cómo estamos democratizando verdaderamente la arena de juego política que es y ha sido eminentemente masculina y en este caso en Perú, además, masculina, blanca, patriarcal, limeña, ¿no? Entonces, sí, hay un desafío grande ahí para poder primero hablar de estas violencias que sufrimos, que no es tan sencillo tampoco expresarlas, verbalizarlas, ¿no? A veces uno prefiere decir que no, a mí no me toca, ¿no? Es un problema solamente de la zona más rural, de la zona más indígena, ¿no? Y que no afecta a otras mujeres, pero estamos viendo que es un problema transversal, ¿no? Y de cara a ganar más espacios de poder es urgente tratarlo, ¿no? Perdone el desorden de la exposición, estamos ahorita corriendo en varias cosas, como decía, no quería dejar de participar, ojalá que más adelante podamos seguir coincidiendo, yo creo que en Perú ahorita estamos viviendo un momento de, estamos viviendo un momento de cambios, ya hablaba de un régimen que se instaló en el 92, y ese régimen está en decadencia, está en una crisis muy profunda, pero no termina tampoco de cerrarse, ¿no? El modelo neoliberal que se instaló, esta forma de gobierno, esta forma individualista, esta forma además machista, excluyente, violenta, de enfrentar la política, sigue vigente, la elección de Pedro Castillo fue una, es una expresión del descontento hacia ese régimen y de la posibilidad de abrir un momento distinto de cambios, estamos trabajando en eso, pero como en todo proceso de cambios hay resistencias, ¿no? Y estamos en un momento de resistencias muy duras, con una ultraderecha que se globaliza, hace poco nos vinieron a visitar aquí los señores de Vox, por ejemplo, ¿no? con un discurso que vuelve a ser además muy colonial, ¿no? Entonces tenemos ese momento de disputa abierto y en ese momento de disputa abierto queremos que las mujeres sean protagonistas, ¿no? Y como digo, en todos los espacios de poder que se puedan, desde los más pequeños que son el espacio local, hasta los que tengan que ver con una representación más nacional, entonces esperemos que sigan yendo al Perú y los cambios que podemos hacer de cerca. Muchas gracias. Muchas gracias, Anaí. Vamos a dar paso ahora a Celay. No sé si está ya lista por aquí. Avisaros, creo que os lo habrán dicho en la puerta que va a haber traducción simultánea porque va a hablar en inglés. Tenemos que conectarlo ahora, ¿vale? Hola. Sí, oigo bien. Hola. ¿Puedes empezar? ¿Puedo empezar? ¿Me oyes? Sí. Hola a todos. Las saludo todas, hermanas, compañeros, les doy la mano. Es un gusto poder saludarles. Para mí, primero, quiero agradecer a Podemos y todos los demás organizadores por invitarme a este evento y darme la oportunidad de hablar de la situación actual de las mujeres bajo la dominación del régimen brutal y misógena de los talibán. Estoy completamente de acuerdo con las otras ponentes sobre la violencia contra las mujeres. Existe, de verdad, en todos los niveles, en todos los países del mundo. Y, por supuesto, los sistemas feudales y capitalistas siempre tienen por blanco a las mujeres en todos los países. Yo, personalmente, veo y puedo decir que el patriarcado existe en todas las sociedades, sean en Asia, en un país como Afganistán o en países occidentales y desarrollados. Nuestra querida Pamela hablaba del odio que se dirige hacia ellas o hacia el trabajo que realiza, pero yo tengo que decir, querida, que eso es un logro. Es un logro cuando empiezan a odiarte y tu trabajo. Significa que tu trabajo tiene un fuerte impacto sobre la sociedad, tiene una influencia sobre la gente que tus enemigos ya no pueden tolerar. Ya sientan que tienen que reaccionar y tenemos que contentarnos que nuestro trabajo tiene tanto impacto que nuestros enemigos no pueden tolerar que los enemigos Para mi siempre, cuando veo me siento que me olviden que me olviden, que me olviden . игare que los enemigos En los últimos 20 años, hace 20 años, Estados Unidos y sus aliados de OTAN ocuparon a Afganistán con la bandera de luchar contra el terrorismo y por la liberación de las mujeres. En los 20 años de la presencia militar de Estados Unidos y la OTAN son el tiempo más oscuro de nuestra historia, con los masacres de cientos y miles de nuestra gente y empoderó al grupo más peligroso terrorista, convirtiendo a Afganistán en el país más corrupto del mundo, con mayores niveles de tráfico de opio y arruina, 12% de la población está actualmente enganchada a las drogas. Hay un aumento brutal entre los pobres y los ricos y tantas miserias. Entonces, el terrorismo era una mentira y su lucha por la liberación de las mujeres también era una mentira. Y está cada vez más claro que estos eran mentiras, Estados Unidos y la OTAN han entrado por sus propios fines y podemos ver ya los resultados. La lucha contra el terrorismo era una mentira y la lucha para liberar a las mujeres también era una mentira, porque han vuelto a pasar a todo el país a manos del talibán. El mundo puede pensar que Estados Unidos fue derrotado por Afganistán. Es cierto que Estados Unidos dejó a Afganistán, pero es por su propia debilidad, no derrotados por sus propios mercenarios, porque Estados Unidos se ha marchado de Afganistán por su propia crisis interior. Muchos movimientos, desde ocupar Wall Street hasta Black Lives Matter y esta guerra era demasiado caro. Ya llevaba a los millones y millones y Estados Unidos ya no aguantaba estos gastos militares en Afganistán. Entonces, ¿qué han intentado hacer? Sencillamente han cambiado su estrategia colonialista en Afganistán. Han sustituido un régimen títere por otro régimen títere. Necesariamente el gobierno de Afganistán eran unos títeres de Estados Unidos y actualmente los talibanes también son títeres de Estados Unidos. Hay diferencias, podemos ver grupos diferentes del talibán, algunos controlados por China, por Estados Unidos. Y dentro de esta situación caótica que todos seguís por, es muy complicado, no sé por dónde empezar, porque es tan duro para mí como ser humano y como mujer ver cómo mi pueblo sufre, cómo mi país se ha convertido otra vez en un gran cárcel para sus mujeres, cómo mi país vuelve al periodo medieval, cada año todo el mundo está aterrizado, asustado, preocupado por su futuro. ¿Qué va a ser su futuro bajo el dominio de un régimen tan brutal? Es un país muerto actualmente, todas las escuelas, universidades, tiendas, restaurantes, todo está cerrado. Rara vez se ve una mujer en la calle. No hay sonido de música, no hay artes, incluso fotografías de las mujeres en los carteles se han quitado. Es un mundo actualmente en blanco y negro. Bueno, mis hermanas queridas, es cierto que la entrada repentina y ensospechada de los talibanes en Kabul era una sorpresa para todo el mundo, pero a mí la verdad es que no me sorprendía mucho. Todas hemos visto como en una semana ciudad tras ciudad cayó bajo la influencia del talibán sin ninguna resistencia y ya se habían reunido entre Estados Unidos y los talibán en Doha y estaba bastante claro que Estados Unidos iba a permitir que el talibán tomara control. Decían, queremos pasar el poder a los talibanes, pero querían que pasara de una forma pacífica. Este Ghani se fue, se fugó, ya tenían la intención de pasar el control a los talibanes y al eliminar su nombre de la lista negra, soltando los presos del talibán de Guantánamo, soltando los terroristas del talibán desde las cárceles en Afganistán también, era un enunciado de su intención de legitimar este movimiento y pasarles el poder. Y estoy segura que dentro de poco todos los países imperialistas reconocerán este régimen misógeno. Y el hecho de que el gobierno de Ghani cayó en una semana es un claro indicador de que era un régimen títere. Siempre decíamos, esto no es un gobierno popular, no cuenta con el apoyo de las masas. Ahora, volviendo a la situación de las mujeres bajo el talibán, todas hablamos de violencia, pero no es una cuestión solo de violencia política. A lo largo de los últimos 40 años nuestras mujeres han vivido todo tipo de violencia. Se les ha privado de sus derechos bajo cada uno de estos regímenes, pero el talibán es el principal, su principal enemigo son las mujeres. Su primer blanco de ataque eran las mujeres. No tenían ninguna duda imponiendo un apartheid de género el momento que han tomado el poder. Su primer blanco eran las niñas inocentes prohibidas ahora de acudir al colegio y luego las empleadas a mujeres que no permiten a las mujeres que trabajan, luego las activistas, luego las mujeres en el deporte, en el arte, en la educación superior y por último en la esfera política y económica. Claramente pretenden tener un país de solo hombres. Si te privas de la mitad de la población, eliminando la mitad de la población de todas las esferas de la vida, ¿cómo se espera que este país vaya a ser próspera o tener un futuro positivo? Si la mitad de la población está prohibido, vetado de todas las esferas de la vida. Lo triste es que todo esto ha ocurrido en tiempos modernos delante de nuestros ojos, con todo el mundo observando. Solo hacen enunciados, condenan lo que está pasando, pero son responsables. Todos los países capitalistas son los responsables por la crisis actual en Afganistán, sea la crisis de refugiados, la violencia contra las mujeres, la privación de las mujeres de todos sus derechos en Afganistán. Lo otro en Afganistán que tenemos que señalar es que las mujeres no son las únicas víctimas de este régimen medieval de los talibanes. La población, buena parte de la población está en riesgo de hambre, se han encontrado cuerpos ahorcados, es señal o es icónico del Emirato Islámico con la que sueña el talibán. 40% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, basado en la investigación del programa de desarrollo de Naciones Unidas. Esto hace que el talibán aumente sus castigos. Hay médicos, ingenieros, periodistas, activistas buscando pan para sus familias, porque todo el mundo se ha perdido el trabajo. Entonces, ahora, además de todas las demás crisis, la pobreza está en un momento pico en Afganistán y las personas están muriendo a diario. Los niños mueren malnutridos. Y aquí vuelvo a decir, porque eso es una conferencia sobre violencia contra las mujeres, el mundo tiene que entender que las mujeres afganas siempre han llevado el peso de una tragedia producido por Estados Unidos y el occidente dirigido por Estados Unidos. Y cuando estos monstruos, sean Talibán, Al-Qaeda, Boko Haram, Daesh, todas son las criaturas que han ayudado y ahora los están apoyando en diversos países. Entonces, cuando se ha inventado a estos monstruos para buscar tus propios intereses, ¿qué va a pasar con las mujeres afganas? Estos son los responsables. Entonces, los fundamentalistas de todas las líneas, sean Daesh, Al-Qaeda, Talibán, todos estos son hijos de las políticas de Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos, junto con la OTAN, tiene que rendir cuentas por la tragedia en Afganistán. Y todas las tragedias que han vivido los afganos y sobre todo las afganas en los últimos 40 años, Estados Unidos y sus aliados son responsables por su apoyo a estas organizaciones fundamentalistas. Hablando de todas estas miserias en Afganistán, sí que hay buenas noticias, hay esperanzas, que actualmente en Afganistán estamos experimentando. En medio de todo, estas noticias que llegan a diario de Afganistán tan descorazonadores, también hay otra historia por contar. Es la historia de valentía, de lucha, de resistencia. Miles de mujeres y niñas han tenido la valentía de marchar en las calles por todo el país, protestando la misoginia violenta del Talibán, dando un mensaje claro de que nunca bajaremos la cabeza, irrespectivo de la brutalidad que puedan ejercer toda la familia y esperar en la calle como protesta lo que está pasando en Afganistán, todos los crímenes y atrocidades contra el pueblo afgano. Todas esas historias de valentía nos dan a los ojos de todos los fundamentalistas islámicos que podrían ver tarde o temprano que su primera a las mujeres ya no es aceptado, o sea, no se encuentra con silencio. La situación en el país requiere una unión de todas las fuerzas progresistas contra el Talibán y también es el momento para que todas las fuerzas revolucionarias progresistas y de izquierdas del mundo se unan para denunciar el Talibán y presionar a sus gobiernos a no reconocer el Talibán, aportar apoyo humanitario en apoyo al pueblo afgano, apoyar a las mujeres y niñas afganas, invocar a las organizaciones internacionales de derechos humanos a documentar los abusos del Talibán, apoyar la educación de las niñas en todos los niveles y de cualquier manera y forma, porque esto es lo más esencial en este momento. Entonces, quiero cerrar diciendo que tenemos que buscar una forma de hacer este mundo un lugar mejor para todos y todas para vivir. Muchas gracias. 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 Yo aquí vengo a poner mi acento, que no es ni el de la compañera ni el de la peruana, es un mix entre un acento norteño y un acento de Mesoamérica, todo cruzado, y vengo a contarles de que las experiencias de las que han hablado las compañeras, o experiencias muy parecidas, llevaron a que en el 2010 convocáramos a un espacio de encuentro entre mujeres defensoras mesoamericanas. Ese espacio de encuentro nos permitió escucharnos y escucharlas, nos permitió identificar que todo lo que veníamos haciendo, las que estábamos allí reunidas, desde el feminismo, desde los espacios de protección a personas defensoras, tenía un problema y era que no se cruzaba. O hacíamos activismo feminista o hacíamos protección, pero no las encontrábamos. Y un poco esa experiencia nos llevó a pensar cómo íbamos a hacer protección con un enfoque feminista, cómo íbamos a hacer para que las mujeres activistas pudiéramos estar protegidas de la manera en la que lo necesitábamos. Y, pues, evidentemente, la primera respuesta fue entre nosotras. La mejor manera de protegernos es entre nosotras. En ese momento, la IMD surge con unas primeras, la iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras surge con unas primeras acciones de protección a distintas compañeras, pero sobre todo surge con un proceso reflexivo. ¿Qué pasaba cuando cruzábamos todas estas experiencias? ¿Qué nos decía de nuestra realidad como mujeres defensoras y como mujeres violentadas, en muchos casos? Lo que nos decía era lo que decía Belén al principio, que no solo nos agreden por el trabajo que hacemos y por ocupar un espacio, el trabajo que hacemos en defensa de derechos humanos, sino también porque ocupar este espacio implica ocupar un espacio que era de los hombres, que no nos correspondía a nosotras. Evidentemente, si esto se cruza con otros factores, como ser pobre, ser lesbiana, ser trans, ser indígena, pues ya se nos complica todavía mucho más. Además de estas causas diferenciadas en las violencias de las que viven nuestros compañeros varones, identificamos que hay violencias diferentes. Evidentemente, todo el mundo pensaba en la violencia sexual, o se pensaba en algunos aspectos de la violencia sexual, no se pensaba en cómo se sexualiza toda la violencia que vivimos las mujeres defensoras, cómo las amenazas que vivimos nosotras o que viven nuestras hijas tienen un marcado componente sexual, cómo los procesos de estigmatización que vivimos también se ven muy marcados por eso, con quién dormimos, con quién no dormimos, se ven muy marcados por el hecho de que seamos mujeres y el tipo, el hecho de que seamos madres y el tipo de madres que tenemos que ser, quiénes han sido nuestras parejas, lo comentaba antes la compañera peruana. Se ve muy marcado también por la violencia en redes sociales y esa violencia que evidencia y que denota tanto odio por el hecho de ser mujer. Por otro lado, nos evidenciaba que nos enfrentábamos a actores diferentes a los que se enfrentaban nuestros compañeros varones. Por un lado, nos enfrentamos a actores ultraconservadores, a los que nuestros compañeros pocas veces tienen que hacer frente, salvo tal vez aquellos de la diversidad sexual. En el que las iglesias o ciertos sectores de las iglesias tenían un papel importantísimo, pero también teníamos que enfrentar a agresores que deberían ser actores, que nos protegerían, nuestras familias, nuestras comunidades, el espacio organizativo en el que estamos. Y en muchos de estos espacios la preocupación, porque nuestro espacio de activismo sea en sí mismo también un espacio de agresión, es importantísimo. Y uno de los aspectos que vimos es, el patriarcado también tenemos que trabajarlo dentro de nuestros espacios organizativos y enfrentarlo dentro de nuestros espacios organizativos. Evidentemente, hablar de la misoginia o de la violencia contra la mujer en actores, como la policía o el ejército, creo que no hace falta evidenciarlo demasiado. Hablamos también de que a la hora de construir una respuesta o de enfrentar estas violencias vivimos vulnerabilidades específicas. En el caso de las compañeras en Mesoamérica, dificultades casi absolutas en el acceso a la justicia, cuando denuncian estas agresiones, o las vulnerabilidades derivadas de la situación de pobreza y de exclusión en la que están viviendo muchísimas defensoras de derechos humanos, muy condicionadas por el hecho de ser mujer, y en muchos casos también estas vulnerabilidades muy marcadas por las tareas y los roles de cuidado que asumimos en relación con nuestras familias. Lo último, o otro de los factores determinantes que vimos en la violencia que enfrentamos las mujeres defensoras son los impactos. Y estos impactos no solo se deben a todos estos factores de desigualdad estructural, a que vivimos formas de violencia diferenciadas, sino que el aislamiento que generan las mujeres defensoras de la violencia en su contra es un elemento esencial. Creo que Pamela lo explicó de manera bastante clara, pero creo que otras compañeras pudieran hablar de cómo la propia violencia que han vivido, la estigmatización que han vivido en sus comunidades, la ha aislado por completo de sus familias, la ha separado de sus hijos, la ha desvinculado de su pareja. Y eso es algo que normalmente cuando se habla de violencia política o cuando se hablaba de violencia política hace diez años ni se mencionaba. Estas primeras reflexiones nos llevaron a buscar una respuesta de protección por un lado mucho más compleja, que nosotras buscamos que sea integral y que pueda abordar estas distintas dificultades, pero por otro lado una respuesta de protección feminista. Y esto también nos ha abocado a trabajar la diversidad del grupo que integramos las mujeres defensoras de derechos humanos y a trabajar con mujeres absolutamente diversas y distintas, con mujeres que están peleando por encontrar justicia por sus hijas desaparecidas, por encontrar una respuesta de los tribunales de justicia en los casos de justicia transicional, compañeras que abordan la necesidad y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, a la violencia de género, en fin, compañeras con luchas muy distintas y con perfiles muy distintos. Pero en la última temporada creo que ha habido algunos perfiles que se han destacado en términos de violencia. Es las mujeres que defienden los derechos de otras mujeres, tanto aquellas que defienden el derecho a una vida sin violencia, como aquellas que defienden el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres periodistas que desarrollan un trabajo en materia de defenso de derechos humanos desde la comunicación y que, además, desde que inició la pandemia, las redes sociales han sido el espacio perfecto y adecuado para ello. Y, por otro lado, las mujeres defensoras de tierra y territorio. Un tema que aquí, hasta hace bien poco, parece que sonaba como muy lejano, que cada vez se va entendiendo en carne propia de manera más intensa, pero que a España o a otros muchos países de esta región llegó a partir del caso de Berta Cáceres. Que es un caso que yo creo que en todas ha resonado de alguna manera. Y Berta, evidentemente, es un ejemplo y Berta nos ha inspirado a todas, pero Bertas hay muchas. En América Latina, Bertas hay muchas. La compañera hablaba de Máxima Cuña, pero lamentablemente situaciones como las que vivió Berta en vida las encontramos y las enfrentamos a diarias con compañeras defensoras de tierra y territorio, que enfrentan procesos de criminalización durísimos, que pueden acabar con larguísimas penas de prisión y que implica, además, estar durante años con ese riesgo constante, con compañeras que enfrentan las posibilidades de violencia física en su contra y que tenga resultados tan feos como el que tuvo en el caso de Berta. Pero creo que si pensamos que Berta hay muchas en el continente, creo que sería muy injusto leerlo solo desde la situación de riesgo que están viviendo. Creo que muchas de las compañeras defensoras de tierra y territorio en el continente y en la región mesoamericana con la que yo trabajo encontramos Berta todos los días en esos procesos de resistencia que lideran, que empujan, que sostienen, que mantienen, que continúan siendo ejemplo y que son, además, esenciales para la sobrevivencia de sus compañeras y de sus comunidades, pero que son esenciales para la sobrevivencia del planeta en completo. Compañeras que, como Berta, confrontaban al patriarcado dentro de sus espacios organizativos y lo hacían de manera muy contundente. Compañeras, además, que representan esperanza para muchas de nosotras y para muchos de nosotros y que, además, son la cara visible de la dignidad de los pueblos. Y creo que cuando hablamos de Berta no solo hablamos de víctimas, hablamos de mujeres con una capacidad de movilización, de resistencia, de resiliencia, con mujeres que son ejemplo y que han sido y que seguirán siendo ejemplo aunque no sean tan conocidas como Berta. Y para nosotras, con ese interés que encontramos en el 2010 al encontrarnos juntas en Oaxaca, para nosotras es bien importante preservar sus vidas, que el trabajo que hacemos nosotras está muy centrado en preservar sus vidas. Y todo eso lo hacemos desde la articulación de distintas estrategias. Estrategias que tienen que ver con la comunicación y con la incidencia internacional, que tienen que ver con el registro de estos incidentes y con tener la capacidad de trasladarlos y denunciarlos hacia afuera, que tiene que ver también con el autocuidado, el cuidado colectivo y la sanación, y que implica preservar las vidas. Y preservar las vidas implica no solo la sobrevivencia, implica preservar vidas que merezcan ser vividas, implica tener derecho al ocio, implica pensar también qué hacemos cuando desarrollamos activismos que no son sostenibles porque se comen nuestras vidas, cómo hacemos para convivir entre una jornada laboral, una jornada de activismo, una jornada de cuidados. Pero no solo implica proteger a las mujeres en sí mismas, que no es poco, y proteger esas vidas, sino también proteger sus luchas y sus colectivos. Y, sobre todo, hacerlo juntas. Creo que esta experiencia de protección que se ha articulado a través de un equipo regional que trabaja desarrollando estas estrategias, se ha desarrollado con mujeres en los territorios. Mujeres que se articulan al mismo tiempo en redes nacionales de protección en los territorios y que son, digamos, el vínculo más cercano con las defensoras y con las realidades en las que están viviendo y que son también el enlace de confianza de las defensoras que están en los territorios. No es la canchita esa que vive al otro lado del océano, sino es una compañera cercana a la que conozco desde hace mucho, otra compañera de lucha. Y creo que frente a esto que planteaba Pamela respecto de su sensación de soledad y del realmente estar sola en muchas ocasiones afrontando esto, para nosotras la respuesta fue articularnos, que es algo muy sencillo y algo profundamente complejo. Es algo que nos está llevando 11 años de trabajo, que continuamos desarrollando. No es un trabajo que esté hecho ni que esté estandarizado, sino que seguimos organizando y readecuando de acuerdo a los contextos y de acuerdo a los cambios que vamos viviendo. Y que a mí y a nuestras compañeras, a pesar de la frustración que nos genera en muchas ocasiones, pues no tener capacidad para hacer más o no haber podido evitar la muerte de Berta o el asesinato de otras compañeras, también nos genera mucha esperanza. Porque hemos sido precisamente en algunas ocasiones un espacio que ha impedido esa sensación de soledad, esa sensación de estoy sola afrontando esto y construimos juntas una respuesta. No sé si sirve para dar un cierre un poco más propositivo. Creo que esto sería todo. Muchísimas gracias. Pues mira, María, justo la primera pregunta que llega es para ti. Vamos a ver si entiendo bien la letra, perdón. ¿Conoces la lucha de las mujeres de Tabaclol en Cañada Real a menos de un kilómetro de aquí luchando por el derecho a la luz y cortada desde hace un año para 4.000 personas y 1.800 niños y niñas? Sí. Y que han sufrido violencia política por parte de las instituciones, pero también del patriarcado. Solo piden luz y contratos. Te pido, por favor, que le des seguimiento. Sí, para nosotras, nuestro trabajo se centra en la región mesoamericana. Conozco el caso porque vivo en España, entonces los medios españoles me han acercado a esa realidad y me parece terrible que en pleno siglo XXI en Europa se den esa situación. Bueno, es aberrante que se dé en cualquier parte del mundo, no hay más que decir. Y como en muchas ocasiones son procesos liderados además por las mujeres, profundamente preocupadas por el cuidado de sus familias y de sus comunidades y confrontando intereses tan poderosos como los que hay detrás en ese proceso de resistencia y de lucha. Una de las acciones que desarrolla la iniciativa mesoamericana, que no trabaja con defensoras aquí en el Estado español, es generar vínculos de solidaridad entre distintas organizaciones, entre distintos colectivos y colectivas, entre distintas defensoras de derechos humanos y que ese acuerpamiento del que hablaba Pamela no se dé solamente de allá hacia acá. O al revés, no se dé de acá hacia allá. Que muchas veces tenemos esa lógica tan paternalista o maternalista de desde Europa tenemos que apoyar a las compañeras allá, sino que también se han ido articulando y tejiendo redes de solidaridad de las compañeras de allá y de acá. Porque yo creo que con el paso de los tiempos se ha ido comprendiendo que nuestras luchas coinciden en muchos aspectos, que los intereses que tocamos y que confrontamos son en muchas ocasiones los mismos y que a veces hermanar las luchas nos hace más fuertes. Para nosotras en este momento sería un poco complicado buscar la manera de trabajar con ellas, pero sí se pueden buscar el compartir espacios con estas compañeras y con compañeras de allá y buscar que haya más espacios de intercambio, de acercamiento y de solidaridad entre compas que están enfrentando situaciones muy parecidas. Esta pregunta creo que la podéis responder las dos, porque la compañera Selay sigue conectada, aunque ahora no la estemos viendo. Preguntan por aquí que al hacer política o activismo en un sistema tan masculinizado nos obliga a organizarnos también desde una autodefensa que a veces puede ser más masculina de lo que nos gustaría. Entonces preguntan si es posible resistir y defendernos con estrategias nuevas, más feminizadas, pero también más feministas. Las mujeres afganas y las organizaciones de mujeres afganas tienen la experiencia de los talibanes de los años 90, estaban en el poder en este tiempo. Y en este periodo también las organizaciones de mujeres estaban trabajando de forma clandestina para educar a niñas, para realizar economía, para mujeres. Teníamos una oportunidad muy limitada de movilizar a las mujeres en aquellos momentos, pero en los últimos 20 años una nueva generación de jóvenes ha crecido y cuando hay demasiada opresión es que siempre hay resistencia. Allá donde hay opresión hay resistencia. Y en esta condición las organizaciones de mujeres van a seguir, pero no quizás de una forma abierta, quizás de forma clandestina, utilizando diferentes tácticas para movilizar a mujeres, para organizar mujeres. Pero en este momento, para nosotras, tan solo que las mujeres conozcan sus derechos, que tengan conciencia política, es esencial. Ahora en Afganistán, los movimientos y las protestas que estamos viviendo, todos los que salen a protestar demandan, es un movimiento autoconstruido, autogestionado, cada uno sale y demanda lo que quiere, pero nosotras como activistas políticas sentimos que debería ser más político, que tenemos que trabajar en esta dirección, uniendo mujeres de todos los grupos étnicos, porque este es otro problema. En este momento hay mujeres que vienen y dicen, queremos que el talibán incluya a mujeres entre sus ministras, pero ¿cómo puedes pedir a la mentalidad medieval y misógena que incluya a mujeres en su gobierno? Bueno, tenemos que exigir la caída de este régimen, tenemos que exigir al mundo que no reconozca este régimen, tenemos que hacer una resistencia más unida, más fuerte, para forzar el colapso de este régimen, porque eso era la misma lucha de antes. En el régimen de Kazai y de Ghani, sí que había mujeres en el gobierno, en los gobiernos también regionales y municipales, pero estas mujeres eran títeres del gobierno, eran altavoces del poder colonial, en vez de realmente trabajar, y esto va a ser igual. Vamos a... La decepción de las mujeres no es importante, o que figuren las mujeres no es la cuestión, la cuestión es que trabajemos. Las mujeres quizás no pueden trabajar o ir a la escuela, en estas condiciones no es fácil, pero tenemos que buscar diferentes formas y tácticas para trabajar entre las masas, para trabajar entre las mujeres, y ahora en concreto, que todos sentimos tanta desesperación y falta de esperanza, tenemos que transmitir esperanza. La esperanza solo nace de la lucha compartida y la resistencia. Tenemos que buscar ejemplos de todos aquellos países donde las mujeres han luchado. Por ejemplo, en Islandia, cuando empezaban a luchar por sus derechos, y ahora los derechos que disfrutan en su país, es una lucha de décadas, no es de un día. También en Europa, todas las mujeres en Europa están disfrutando de sus derechos básicos, no porque alguien se los regaló, sino porque era una lucha de grupos feministas, mujeres revolucionarias, que se han unido y se han luchado de forma unificada y creo que sigue siendo en Europa, sigue siendo una lucha. No hay igualdad de género en muchísimos ámbitos. No vamos a entrar en esto ahora, pero en este momento es evidente que no es fácil, pero tenemos que buscar formas y tenemos que aprender de la experiencia de otras mujeres de Kurdistán, de Irán, de Egipto, en otros países. ¿Cómo están trabajando bajo el dominio de los fundamentalistas islámicos? Gracias. María, ¿quieres contestar tú también? Pues, la iniciativa justo es una respuesta frente a eso. Lo que nos dimos cuenta en el 2010 era que cuando hablábamos de protección hablábamos en términos profundamente masculinos, hablábamos en términos muy securitistas y muy marcados por lógicas que nada tenían que ver con nosotras. Entonces, para nosotras, hablar de protección feminista implicaba no solamente colocar ciertos temas que no estaban incluidos en el análisis de la protección, sino cómo los íbamos a analizar y desde dónde y qué tipo de medidas se iban a aplicar y cómo. Eso, para empezar, implicó la creación de espacios seguros en donde solo habíamos mujeres hablando de cuáles eran nuestra situación en la que no había hombres. Algo que parece muy obvio y muy necesario, pero no se daba previamente. Y ha implicado construir, desde una lógica de construir juntas, sumando los saberes, las capacidades y las alianzas que tenemos cada una de nosotras. Y creo que eso es algo profundamente feminista. Y creo que es tan importante, precisamente, y que esa diferencia se encuentra en lo que decía Pamela, en acuerpar. no es solamente proteger una vida, no es solamente evitar una agresión, es que esa compañera pueda enfrentar la situación de riesgo que esté viviendo acompañada, sintiéndose acompañada y gestionando juntas una experiencia de protección, no imponiendo una serie de medidas como muchas veces se han hecho desde espacios no feministas en materia de protección, ya sea oficiales de los Estados o de las propias ONGs. Vale, quedan más preguntas, pero creo que no vamos a tener tiempo para responderlas todas. Voy a lanzar una más para que podáis responder las dos, porque creo que puede ser interesante los distintos puntos de vista. Pregunta alguien en la sala que los sectores más reaccionarios de la Iglesia, con el poder que aún tienen en España y en el resto del mundo, evidentemente, también ahora en Afganistán, donde no está la Iglesia Católica, pero también tenemos un poder religioso, siguen considerando al feminismo como un ataque hacia la visión del mundo. Entonces, os plantean si creéis que potenciar una educación laica es un buen instrumento para frenar estas violencias contra las mujeres. Si quieres, Celay, empieza tú. Bueno, en Afganistán, yo voy a hablar de la experiencia en Afganistán. El fundamentalismo islámico en diferentes épocas, sobre todo en las últimas cuatro décadas, siempre utilizaban el islam, la religión, para reprimir y oprimir a las mujeres, vetarlas de todos sus derechos, deprivarlas. Y como decía antes, en mi ponencia, también he señalado que desafortunadamente todos estos fundamentalistas islámicos en Afganistán, sean los grupos yihadistas en los años 90 o el Talibán en los 2000, todos han recibido apoyo de los países occidentales. Uno de los motivos era que tenían miedo de los movimientos de mujeres, de los movimientos revolucionarios. Y para frenar esto, también en las últimas cuatro décadas han instaurado estos regímenes y han apoyado estos regímenes. Ahora, incluso en Irán, estamos viendo cómo este tipo de regímen tiene miedo al poder de la gente, y sobre todo de las mujeres. Y con la experiencia del Talibán, las mujeres eran las primeras en verse privadas de sus derechos y han sido las primeras en salir en la calle reivindicando sus derechos. Entonces, por supuesto, tienen miedo. Todos los fundamentalistas, sean de la religión que sean, siempre tienen miedo del poder de las mujeres, siempre tienen miedo a la resistencia de las mujeres. Por eso, siempre quieren reprimir a las mujeres, tenerlas en las casas, manteniendo la mitad de la población encerrada en las casas y vetado de los espacios públicos. Permite que controlen mejor a la otra mitad de la población. Entonces, el movimiento de mujeres para mí y el movimiento feminista o podemos decir en un país como Afganistán es muy importante porque siempre han estado en la primera línea. Cualquier régimen que ha estado en el poder, las mujeres han estado en la primera línea, han sido las que han resistido la opresión y por supuesto también han sido las primeras víctimas. en donde para mí todos estos movimientos religiosos, sean islámicos, cristianos, judíos, lo que sea, utilizan la religión para oprimir y suprimir a las mujeres porque tienen miedo al poder de las mujeres. A mí me parece importantísimo no minimizar la importancia que tienen los fundamentalismos en este momento histórico. Aquí, allá y en todas partes. Como defensoras, evidentemente, yo creo que son uno de nuestros principales agresores y creo que el testimonio de Pamela lo deja claro y meridiano. Creo que es un sector peligroso, creo que hay que buscar maneras para hacerle frente y creo que hay que buscar maneras para prevenirlo. Y precisamente, me parece especialmente delicado que estas cosas le pasen a Pamela, a gente como Pamela que confronta muchos de los valores que se trasladan desde estos espacios fundamentalistas. La verdad es que tampoco tengo mucha claridad sobre cuáles deben ser o cómo articular las respuestas en este sentido. creo que hay compañeras y que esto tal vez es algo a analizar e investigar. Yo no sé si tanto aquí en España, pero en América Latina hay incluso grupos religiosos que han hecho un trabajo importantísimo por los derechos de las mujeres y por ejemplo las católicas por el derecho a decidir y otro grupo de mujeres, otros grupos de mujeres han evidenciado que las iglesias no son todas lo mismo, que las iglesias también tienen capacidad para reinventarse y reconstruirse en relación a la situación o las religiones. Tienen capacidad para integrar a las mujeres de una manera mucho más sana, pero no sé si ellas deberían ser unas aliadas importantes para trabajar para combatir a esas otras iglesias o lo que plantean esas otras iglesias en un sentido mucho más destructivo. La verdad es que yo ahí no sabría por dónde empezar. Pues muchas gracias María, muchas gracias Celay y a todas las compañeras que han estado aquí y se han tenido que marchar. Gracias a todas y todos los que nos habéis estado escuchando. Yo creo que si nos podemos llevar algo de esta mesa es que al final todas sufrimos violencia a todas las mujeres que hacemos feminismo, que confrontamos el poder, que militamos en espacios progresistas, de izquierdas, que luchamos por derechos sociales. Sufrimos violencia y si algo nos ha quedado claro es que solas no vamos a poder, pero juntas y con amigas siempre. aplausos 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 Aplausos